saludo compañeros amigos de la paloma el paloma sur cayó el paloma sur cayó miren el caballero ese es el pistola bueno si familia tengo vídeos de miguelito supuestamente dice que cayó el pistola en su casa y enseña un vídeo del palomo entrando en su techo tengo vídeos de competencia acabamos familia el southwest el área más grande con más participantes en este evento y estamos ya hoy en miami gardens la familia los espero más tarde hoy a las 8 nos vemos en vivo no